El último que baje de la caminadora va a ganar 5,000 pesos, amigo. ¡Ah, mi tuvea! Ya me quiero bajar, pero no quiero perder. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz, muy agradecida y muy bendecida de poder estar en un video más con ustedes. Y como ya vieron, estoy el día de hoy en un gimnasio. Y no estoy sola, estoy con mis queridos y guapísimos amigos. Jime Aguilar y con el Chino Fernández, que está un poco alto, no entra en la toma. Pero como ya vieron en el título, amigos, el día de hoy vamos a hacer un reto increíble. Y es que el último que baje de la caminadora va a ganar la increíble cantidad de 5,000 pesos, amigos. O sea, cada quien dio su aportación, él dio 1,670, yo 1,670, Jime 1,670. Y pues bueno, ahí le redondeamos, ya quedan 5,000 pesos, un poquito más. Entonces ese va a ser el reto del día de hoy. El último que se baje de la caminadora se va a llevar los 5,000 pesos. Qué nervios, hay que ponerle toda la actitud, toda la emoción. Y antes de comenzar, les quiero decir que no olviden darle muchos likes a este video y suscribirse. Y también seguirnos a los tres en Instagram, va a estar apareciendo por aquí. Así que vayan a seguirnos y ya les voy a dar más bla, bla, bla. ¿Algo que tengan que decir? Que yo voy a ganar los 5,000 pesos. No, yo te voy a ganar. No, yo. Bye, es mi video. Amigos, ya empezamos a grabar, ahora sí, ya estamos en las caminadoras. Ahí está Jime y por ahí está Chino. Y estamos en velocidad 2.2. Llevamos aproximadamente 2 minutos. Bastante leve, no nos hemos cansado, ni siquiera estamos empezando a sudar. No manches, veis, llevamos aquí el tiempo. Aquí llevamos la velocidad 2.2. ¿Qué dicen chicos? A mí se me hace que estamos muy lentos. ¿Les subimos? Yo creo que les subamos a la intensidad porque esto es una competencia. Uy, yo no llevo ninguna caloría quemada. Yo no llevo ninguna caloría quemada. Lexi, lloraste. Yo le subí a 2.7. Súbala a la intensidad 2.7. Y vamos a ver cómo vamos aguantando, amigos. ¿Ya estás cansada? Dime. ¿Cómo va Chino? Entero. Pues ahora me estoy cansando. Pongan Team Chines, Team Chines y creen que voy a ganar. Team Gucci, Team Jime. Amigos, ya que estamos en confianza, les voy a contar la historia de mi toalla. Fui al super y una toalla de gym costaba como 50 pesos, 60 pesos. Y luego vi estas que eran de cocina. Yo dije, me llevo las de cocina a 15 pesos. ¿Soy está mi toalla de cocina para secarme la carita? ¿Soy está mi toalla de cocina para secarme la carita? Like si lloraste. Oigan, pues ya estamos en 2.7. Ya llevamos aproximadamente 7 minutos. ¿Vamos a subirle a cuánto? Le vamos a subir a 3.5. ¿Acepto, Jime? A 5. A 5. A ver, ¿a cuánto, cuánto? A 3. Vamos a subirle a la intensidad. 3.5. 3.5, ok. Acaba de pararse, está fuera de la competencia. Te vamos a dar oportunidad. Ya casi te pierdes los 5 millones de pesos. Ahora, si te pierdas el segundo, tú me la fumaste. Amigos, chequense, ya llevamos aproximadamente 13 minutos. 3.5 de velocidad. Vean cuántas calorías llevo quemadas. 53.9. ¿Cuántas cocas equivales? ¿Cómo se siente? Me siento bien, me siento activo. Te voy a ganar de bailar. Me giran. Ella es 5. 5. 5. 5. Si giras, tienes 100 pesos ganados, güey. ¿100 pesos ganados? Sí, si giras, tienes 100 pesos ganados. Ella es 5. 5. Ya me cansé por reírme. Ya me estoy cansando, díganme. Jime le para según ella sin querer. Ya lleva 3 veces, se le va a ir bajando 100 pesos por cada vez que se pare. Llevamos 18 minutos en velocidad de 3.5. Distancia, ya casi hacemos un kilómetro. Bueno, 97 me sale a mí. ¿A ustedes cómo van? Un kilómetro. Yo llevo 98. Tú, jime. Que tú, ¿cuánto tiempo llevas? Yo llevo .91. Ya llevo un kilómetro. Un kilómetro, 19 minutos, velocidad 3.5. ¿Qué hacemos? Ya pasaron casi 20 minutos. ¿Le subimos la velocidad? Yo digo que sí, a mí no le subimos a... ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto? Con inclinación. No manches. Espérate, oye. Estás viendo que los niños no tienen condición. ¿A cuánto le subimos? 5. ¿Sí? ¿A 5 o a 4? Sí, no, no sé, ¿cómo quieras? A 4. Ahí nos ponemos a 5. Vamos a subirle a 4, amigos. Ahí está, 4. Es difícil que las piernas la hagan. ¿Qué hacer? O sea, por eso a ti no te cuesta. 5 pasos de ustedes, estos son 2 pasos míos. Sí, güey. Yo soy un chihuahua. Igual, neta. Mis piecitos. Amigos, como ya llevamos 21 minutos, nadie se está quejando. Yo creo que le vamos a subir. ¿Le vamos a subir? Vamos a subir las 5. ¿Cómo te sientes en esta intensidad? La verdad me gustaría hablar mucho, amigo, pero como ya tomé mucha agua, me va a dar patada de caballo en mi hígado. Me siento que no sé la que voy a perder, güey. Ya me quiero bajar, pero no quiero perder. Yo ya no puedo. Cuidado, me cansé. ¿Cómo vas, Jimé? Ya te puedo perder. ¡Ya, mi tuvega! ¡Pagustito! ¡Pagustito, quítala! ¡Pagustito! Amigos, como ya llevamos aproximadamente media hora y nadie se quiere bajar, lo pusimos velocidad 6. Y ahora sí el que se canse primero corriendo, porque velocidad 6 no es muchísimo para nosotros que no tenemos condición. Entonces, el que con 6 se canse, ya será el que pierda. Está muy cañón, ya no puedo. No, güey, si la bajas te vas. No, ya no puedo. Ya. Me rindo. Me rindo. Ya. ¿No, verdad? Sí, sí. Dime, ¿qué va a ser? En la primera. ¡Qué se baja! Tengo nervios. Ahora solo estamos Chino y yo. ¡A verle! Güey, no puedo. Se ve que iba a ser la segunda, güey. De verdad. ¡Desisto, desisto, desisto, ya no puedo. No puedo creer. Ganó el team chines. Perdí. Chino va a ser el ganador. Es la pilga de las piernas más largas. No es justo. Bájalo. Descalificado por alto. Dale si te envidias y me envidias. Amigos, Jim y yo hemos perdido. No manches, se siente brutal. Yo dije, voy a aguantar mínimo una hora y media. No, yo ya hicimos como tres minutos en velocidad seis, ¿no? Estoy muerta, o sea, no puedo ni hablar. Estaba temblando, estaba así. Neta, sentía mi corazón. Ven, 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 ven. No, no, no. No quisiera arriesgar mi corazón. Me prefiero perder a que hubiera un paro cardíaco. Me sentí un papayón. Güey, aparte me salió una ampolla, quiero aclararlo. Oye, Scar, ¿en qué momento debajo? Cuando ya decidas, ya ganaste. Ya gané. ¡Órale, pues! Amigos, pues, Jim y yo hemos perdido esta batalla. Nos ganó Chino. No es por envidia y no es por nada. Ahí está con su premio, ya se lo dimos. ¿Qué vas a hacer con esos cinco mil pesos, Chino? Con esos cinco mil pesos, amigos, voy a ir a comprar muchos tacos. Es más, voy a llegar así de que, dame el pastor, deme el trompo de pastor y al pastorero también. ¡Vámonos! Pero bueno, está con su premio. Disfrútalo, Chino. Ni nos duele, no nos duele haber perdido. Pero, amigos, espero que este video les haya encantado. Si fue así, no bien darle muchos... ¡Las! Y un aplauso para Faustito, nuestro camarógrafo estrella. Él fue el que nos estuvo grabando hoy. Así que síganlo en su Instagram que va a recuperar. ¿Qué espero yo recuperar? Ahí les voy a poner por aquí sus redes. Muchas gracias, Faustito. Amigos, denle muchos likes a este video. Suscríbanse y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que va a estar apreciado por aquí. ¡Nos vemos! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!